Los Luzers Tenemos la preparación de ambos jugadores realizando sus notas Su música que van a poner para ver el set Y demás es que pueden estar pensando que hacer la matcha Como analizar al oponente acá Ver que se viene en esta Ronda 4 de Luzers Si, Rousers, Ronda 4 Hay más setteres en este momento que se están jugando Tenemos también a... Vamos a revisar enseguida las otras partidas que tenemos en el top 8 Tenemos... Antes de entrar a top 8, Kenneth vs. Sekai Dogo Llevan 16 minutos de pelea Laos vs. Roddy Y acá en la otra parte de la llave tenemos a Linkea vs. Blass El que gane de aquí esta matcha de aquí, exactamente esta misma Se enfrentará a MK Iori Por top 8 en Luzers, Ronda 5 Y si bien... Uy, uy, uy Amigo, te echaste mi computador Probablemente lo haya hecho Haya averiado el computador de... Saludos a Saku Muchas gracias por nuevamente ayudarnos a transmitir este... Increíble torneo Vamos a... La Rulu se ronda 4 3 2 1 GO Ah, tenemos pelea ya Si, ya estamos en la pelea Tenemos a Blass Con su Jochi celeste 26% vs. 21, 28 Bastante igualado al principio, una B-Auto Shield Si, justamente tenemos a Link contra Jochi Este es un matchup que no suelo ver, la verdad Si te soy súper sincero Claro, es un matchup que al menos en esta región no se ve bastante De hecho acá en el video, si no me equivoco, no hay Jochis Entonces cuesta bastante ver esta matchup que hay más en un calibre tan alto como lo es Blass Claro, Blass que ya con este yo creo que Harinta o a lo mejor Jochi de Chile, tal vez Por ahora hay que ser uno de los mejores de acá Ha logrado múltiples top 8 y garpiciones de torneo a lo largo de su carrera, a su corta edad Si, veamos como se desenvuelve esto Uy, boomerang Uy, buen DI después de esa boomerang Si, tratado de buscar un confirma a Fer por parte de Linkea Se queda en el escudo Se queda en el escudo, simplemente Blass tomando su tiempo La paciencia, muy importante en un matchup, especialmente contra Link Consigue ahí un poco de daño gracias al Fenty Uy, tratado de considerar, o sea, de completar el stock ahí con ese upsmatch Después de Guaito, uuuh Excelente Spike por parte de Lass Ojo con esto Buscando a ver presión con el escudo Uy, buena presión en el escudo, 10% de daño en el versus 117 Va a ver como marcar más daño antes de perder el stock Justamente Buscando el Graf nuevamente Uy, se trata de a ver si el daño era suficiente para romper el escudo Pero no alcanzaba a Linkea Cubriendo su entrada con huevos Buscando simplemente molestar a distancia a Blass en este momento Pero no necesita acercarse a Blass para Linkear y tiene que meter daño porcentaje Tiene que sacar de... El... Tratar de romper mentalmente a Linkea Eh... Para que se acerque él más a él Claro, tratar de sacarlo de su juego Buena fair Increible ahí la forma que encuentra a Linkea para eliminar el stock Ojo con esto Blass tratando de buscar un poco de juego aéreo Porque había buen nerf por parte de Linkea Uy, la upper Uy, tratado de agarrarlo Por lo menos le da con el huevo Es difícil en realidad competirle... Uy, wow, chilling break Buscado claro la última opción de esa... Del down B Se ha eliminado el stock Si, definitivamente Esa es una ventaja muy amplia para Blass En esa situación hipotética Tenemos que un F smash en el escudo No lo alcanza a romper Uy, ese reverse neutral B Le cuesta... 40% próximamente a Jochi Y posiblemente el stock Uy, prefiere cancelar... O sea, castigar con un F en vez de un... No, donde está el bomb recovery Uy, no hay bomba Blass En una situación muy interesante Vamos a ver... Uy, el segundo Efer conecta al 100% No es suficiente para eliminar a Jochi Uy, ojo Pero estamos bastante cerca de la situación Si, 23% a 112 Jochi es un personaje más pesado de lo que parece Oh, excelente Viver no alcanza El spin attack No se logra llevar la última stock... La segunda stock de Blass, perdón Es bastante pesado Jochi Tiene un cuerpo... Que está dentro de los personajes heavy de este juego Big body Uy, muy buen nerf Uy, 148 se lleva el stock En el edge, prácticamente Si Después de una B que no conecta todo el kill Lo logra el nerf A ver, Aventu Empieza el Juggling por parte de Blass Uy, el down B conecta Y el daño es pero explosivo por parte de Blass Acumulando 112 en muy poco tiempo Vamos a ver con que continúan los jugadores Cuidado Boomerang Boomerang Quiere mantener su distancia Buscando Muy muy... Uy, viene ahí manteniendo el escudo linkea Buen nerf out of shield Si, nerf out of shield Nerf out of shield Y vaker out of shield La mejor herramienta de Jochi creo yo Bueno, va a ser el personaje difícil de presionar Gracias a... Si La velocidad de estos ataques Justamente Bomba Siempre amenazando espacio ahí para Blass Uy, bien Tenemos 120 vs 70 Oh, ya está complicado para ambos Si, Blass y el porcentaje de Blass que ha subido paulatinamente Lento pero seguro Linkea Tratando de trabajar su camino de vuelta A... Al... Su camino de vuelta A un match passivian 90-123 ya Y todavía no tiene manera de conseguir Lo que sí, ahí está el backer El backer, buen backer Commentator's Curse por supuesto Tristemente lo que se lleva La primera partida de este torneo Pero bueno, el esfuerzo y la habilidad de Blass Demuestra su... Demuestra su... Su control que ha tenido en la partida Y también como lo que ha tenido en los últimos torneos Su desempeño Generalmente cuando viaja Y también en su propia zona El norte de Chile Tenemos entonces segunda partida Por supuesto mantenemos los picks Ambos jugadores no son de tener otro second o algo Sí También... Ahí jugar Vamos a ver... Cómo le sale esto... Esta vez el counter pick es... Down in city Buscando el tilt Uy... Muy buen grab ahí por parte de Linkea Convierte perfectamente a up tilt 18 a 33 Pero cuidado con los combos que puede empezar a aplicar Blass Tratando de castigar el juego aéreo de Linkea Bueno, ambos tienen... Porcentajes similares Pues la posición off stage de Linkea Está siendo bastante complicada Eh... Se lleva harto porcentaje de castigo Uy... Buen first bagger into up tilt Parry... Los huevos... Uy... Parry de vuelta Buscando un down tilt Uy... El nuevo juego de Parry ahí por parte Para jugar contra los proyectiles Se escucha el apoyo de Linkea Acá del venue Se siente el apoyo de Linkea Que quieren que ganen... Que le gane a Blass Al Jochi Main Ellos quieren ver a... Jochi Death Jochi Death Jochi Death Juk Fushi Como decíamos con... Con cabeza Cuidado con esto Uy... Buscaba a Boomerang No encuentra en la confierta Un poco lento el neutral Pero ahí empieza... A... Agarra un poco más de ritmo Uy... Miss Input Uy... Justo para leer dos Un semisimple Logra volver al stage Podría haber sido muy complejo... Cho Ayayay... Tenia... Esa salida mal con esas ID Uy... Le puede haber encostado el stock delante Uy... Y asimismo tampoco Ahora logra concretar el stock No pierde No quiere irse Blass Sin primero... Lograr el stock Uy... Un match Un poco con esto Tengo la duda de si los juegos de Yoshi Le quitan el hitbox a la bomba Cuando esta rebotando Eh... Debería Debería, cierto Uy... El explotolado no puede estar mucho tiempo Ah... Linkea Bomb Recovery Por supuesto... Muy inteligente Probablemente unos pocos Link Que abusas del Bomb Recovery En Linkea Eh... Si... Al menos a nivel nacional Es el que más lo usa De los que participan en torneos Claro... El Drigo igual se que lo hace bastante bien Uy... Uy... Tampoco se lo lleva Ojo... Buscaba al Fer para tratar de finiquitar Ahora si... Ahi esta Esto... Una partida que... Lo repito... Ha sido relativamente lenta Llevamos eh... Dos minutos y medio Resultamos la primera stock Si bueno... Eh... Hay hartas... Hay hartos movimientos que no lo concretan El kill Nuevamente... Otro movimiento que no concreta el kill Es la más grande El Bomb Recovery No le resulto a Linkea Osea... Acaba de suicidar con ese Bomb Recovery Loco a Linkea Entrando con Ner Up B desde escudo Lora conseguir un huevo Pero no tiene... No tiene follow up desde eso Esta buscando la manera de entrar Pero le esta costando Sabe que Linkea puede reactuar rápido con... Osea... Si se da cuenta de la proxima serie de Blas Un eh... Un eh... Boomerang a la cara Puede ser suficiente para un confirm de... Fer Un momento como... Uy... Ahí esta... Ese... Quizá Boomerang un poco cuestionable Que tuvo Linkea De haber acostado la entrada de Blas Al stage Luego haberle tenido tanto tiempo afuera Eh... Le da la chance de entrar Huevito que rebota Buscando confirm de... Un aereo de Yoshi Pero no lo logra Linkea Cesar logra sacar A... A Blas no Por aquí a veces no volvió A caer encima de la jarra de Blas Uy... Excelente forward smash Un F smash Con un DI cuestionable Bastante malo Porque fue un ataque inesperado Le quita el stock a Blas Vamos a ver que pasa Como finiquita esto Si en Blas puede finiquitar esta partida O si Linkea podrá voltear esto O tener esto de vuelta En el fondo va a ser el Fer Y solo 6% de ventaja Esto esta extremadamente igualado Yo Tenemos 0 a 21% Vamos los combos de Yoshi Vamos a ver si puede leer Y lograr entrar como Con esa... Con esa... Eh... Lluvia de ataques que tiene Yoshi Ay... Se trata de cancelar el combo con un down B Si... Pero se le castiga perfectamente Linkea Con esta huevo nuevamente No se les espera Linkea No... No cae en la presión mental Que ofrece... Blas Uh... Buen parry Vemos ahora toda la gente apoyando a su preferido En el público de Civil War Cuidado con esto Smash al stage Se protege la bomba perfectamente Muy buen parry A Aptil no... No se vuelve loco con los combos Todavia Va, va, va Lo seguro todavia Uy... Buscando el nerd ahí saliendo Ese nerd Casi... Incastigable de Linkea Uy... Uy... Buen confirm Y esto ya esta... 2 a 0 Blas Que viene como el underdog En esta partida Prueba, claro... Eh... Jack Fochi dicen Nuevamente Jack Fochi Jack Fochi Tenemos que... Ambos jugadores estan viendo que banear Se lo estan tomando Osea... Blas esta un poco mas relajado Un poco mas suelto En cuanto a... A... A su desempeño Que esta teniendo Eh... Linkea un poco mas... Eh... Preocupado Ya que tiene que escoger... Eh... Bien las opciones que va a tomar Y vamos nuevamente a Donald City 3... 2... 1... GO! Vamos a ver... Eh... Lo que vamos a hacer entonces a Blas Es la ventaja Uy... Tratado ahora con speed attack Excelente castigo Y por parte de Blas Buscando la buena version Pero la... Eh... La plataforma que le permite Takear a... A Linkea para salirse del combo Nair... Buscando juego de Nair ahí Por parte... De Linkea Ojo... Backthrow... Buscando... 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 De ver... De ver bien que hacer Si es que los últimos resultados Fueron por errores humanos Fueron por errores de matchup Fueron por errores de stage Todo eso tiene que estar analizando Linkea en nuestro momento En la cabeza Por eso... Tiene un juego tan... Eh... Diferente en cada partida Ahora vemos que esta demasiado Focuseado en lo que es el... El lanzamiento de proyectiles Más que en approaches Uy... Excelente La trapa con el Aper Consigue la primera stock Suave de 64% Blas va a tener que sacarse algo Bien... Bien fuerte Si es que quiere conseguir Si es que quiere volver a stock En footstool A... Aper... Perdón Lo lanza afuera el stage Uy... Buen Nair of Shield Buena lectura también ahí O sea... Baiteando el... El... Viene a Dak Se lo va y no alcanza Casi... Casi... El Dombi no alcanza a eliminar el stock de Linkea Me arreza porque... Cuando yo enchi lanzo a los huevos Y despues lanzo a la bomba Parece que la bomba fuera un huevo mas Claro... Tiene como... Miles de herramientas Uy... Se puede ir... Uy... Buscaba un muy buen Fer Vamos a ver como entra Le pega el doble Fer En la bomba Para mantener el hitbox Pero ni siquiera con la... Esa extensión de hitbox Logra... Sobreponerse a Blas Va... Ojo Blas 61... 71% Flecha que conecta Muy raro Uy... El boomerang Esta perdiendo... Esta perdiendo un poco Blas Eh... Seguimiento de los eh... Los proyectiles aparentemente Está empezando a confundir un poco Lo detrás de contestar eso con una... Pero luego sale... Uy... Downer Fue una increíble... Osea... Fue una buena pasión de castigo Pero no... No salió tan worth No fue tanto daño Claro... No, no lo optimizo Claro... Linkead trata de castigar ahí saliendo con los snare para... Golpear a... Uy... Buena forma de esperar la salida de huevo Si... Ojo con esto Parry de huevo... Uy... Parry el boomerang Buen parry... Segundo parry... Muy buena... ¿Cuánto puede ser? Muy buena herramienta está utilizando Blas para sacarse de Linkead Buen grab ahí por parte de Linkead Lo lanza fuera el stage Situación de Edgegard Esta vez con... El boomerang que conecta Excelente espera Aper Buscando el hueito también Buen nerd ahí leyendo el rol Lo va a buscar Seguido abajo de la stage Pero el boomerang vería haciendo de las suyas Logra hacer el back throw Bajo el quinto infierno para buscarlo Y no fue suficiente para detener el Linkead Que volvía a todas formas con ese boomerang Y 140 150 de daño Aún no está terminada esta stock Boom recovery nuevamente a 170 Linkead Uno más y quizá ya no pueda volver Uy buen fer Pero si va a ser suficiente para llevarse Para llevarse a Blas Vamos a ver si es que logra... Uy logra cerrar la ventaja Solo 4% Y esto vuelve a estar extremadamente incho Volvemos a tener Last stock Clásito y de hecho Vamos en porcentaje neutro Como si hubiese empezado de nuevo la partida Pero ambos están con un nivel de estrés Un poco más alto Tienen que ver como calmarse Como no sobre extender los combos No Perder su posición neutral Vemos 30% vs 0% de Linkead Ay como le pega Segura en ese trance Le está costando volver a Blas a entrar la Linkead Ahí logra le mete la lenguita Uy Ner a salida de huevo Into Downer Cancela el huevito con el Ner Acá es donde la cosa se pone a Algida El pecho Ahí la gente La gente estaba gritando por su jugador favorito de Linkead Oh Uy este pass fall Podría haber sido complicado Downer No te creo Uy Tremendo mix up de herramientas No Se desespera un poco Blas Blas quiere terminar con esto Ya no quiere enfrentarse a Linkead Uy buena Con el backer hacia atrás Perdón Con el golpe Que sale por detrás De Jeyochi La colita La colita Ay Ay colita colita Busca nuevamente No se para con salto Sigue lanzando la colita No quiere desear nada mas Patita Saldra Uy Ojo Se agarra Que queda fuera del borde Y Blas Va a clasificar a top 8 Excelentemente jugado por el Jugador D'Antofagasta Un match de infarto Completamente merecido Blas Llevándose El partido ante Linkead